¡Oh, qué bonito! ¡Precioso! ¡Qué amplio! Ahora lo veo, ahora lo veo. ¡Qué verde era mi baño, Ibai! Tengo un pasito delante, que se nos viene el caserío. Que se pone el caserío borroso. Pero en ese caserío no hay ninguna ristra de pimiento soricero colgado a la entrada. Esto será cántabro o algo, ¿no? Señores, postura vasca, así, ¿no? Mira, mira. ¿Cómo aguantando? Joder, hostias. También puede ser... Mira, Iker también domina bien. Sí, sí. O sea, que así de vasco nada, ¿no? No, no. Y que eso, si estás con una mujer, igual sí. Y calladito. Un vasco con una mujer, no me tiran de la lengua. Un vasco con una mujer, calladito y así. Como pasándolo mal. Y contesta como en un sílabo. Sí, bueno. Oye, nos hemos puesto como los hermanos Dalton, ¿eh? Sí. Me gusta eso para salir de marcha. Me hemos puesto como los hermanos Dalton, me gusta mucho. Vamos a contar lo del EPA, que yo quiero aprender esto. Venga. Bueno, lo del EPA, es que, como dice Iñaki, tiene mucho significado. Un EPA puede ser para saludar. ¡Epa! ¡Epa! Pero también puede ser para saludar, pero... Le saludo, pero no sé bien de qué le conozco a este hombre. Que a los que estamos en la tele nos pasa mucho que... ¡Epa! O sea, si la aguantamos es como... O si te encuentras con una mujer que está buena y tal, no es muy vasco esto, pero también sirve el... ¡Epa! ¿Y cómo es cuando, por ejemplo, hace tiempo, mucho tiempo que no ves a alguien? ¡Epa! 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 ¿De verdad el EPA para tanto? Sí, sí. Es un auténtico dialecto de Lusquera. O sea, yo podría estar 15 días con ustedes por allí, por el país vasco, y solo decir EPA. Y nadie se daría cuenta de que no eres de Legazpi. Teniendo el acento que tienes, lo mejor es que solo digas EPA. Mejor así, ¿no? Claro, y si alguien te cae mal, pues... ¡Epa! Pero ¿cómo dices tú, EPA? Depende. A ver, a ver. A veces que lo digan si no te conozco de algo. Sí. Por ejemplo, hace tiempo que no nos vemos, ¿no? Yo te digo... A ver. ¡Epa! 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 Bien, ¿no? No, nos la ha quedado mal. Nos la ha quedado mal. Nos la ha quedado un poco folclórico a la luna. ¡Eh! Te ha quedado un poco de la margen izquierda, pero que lleva aquí mucho ya. Me tira para casa. Ahora hablaremos de la margen izquierda porque Iñaki es del margen derecho, del río. Del izquierdo. Del izquierdo. Y es ría. De la ría, perdón. Se me va para casa la cosa que se llama. Ahora vas a decir, eres atlético de Bilbao y ya te corres, hostia. De Bilbao. Y no, te van a faltar campas para correr. Pues mira, hacemos una cosa, vámonos otra vez al margen izquierdo nuestro porque te voy a hacer unas preguntas porque primero me contestan allí, pero ¿las piernas son del cuerpo? ¡Qué bonita frase! Eso decía mi abuela, sí señor. ¿Qué tiene que ver? Marina. No, que Marina... A ver, nadie en mi casa me ponía pantalón corto, menos mi abuela, que me ponía pantalón corto, que ahora sospecho que probablemente hay encia de mi padre. O sea, es posible que calzaron los pantalones de los 50 a los 80. Ya era retro en aquel entonces. Pero yo recuerdo que un día salí y pasando el puente colgante, que es un transbordador que atraviesa la ría y es un auténtico túnel de viento en pleno febrero, te puedes imaginar que el agua cae allí, así, bueno. Entonces le dije, oye, mamá, un frío y me dice, las piernas no son del cuerpo. Entonces, claro, fue un concepto que no me quitó el frío, pero me hizo pensar, de hecho, todavía a día de hoy, con la pobre mujer ya descansando en paz, espero, todavía me pregunto qué es lo que me quería decir con las piernas no son del cuerpo. Oye, que no te quejes, que eres vasco, ¿qué te va a querer decir? Vale, con eso, sí, sí, sí. Pues, señores, le vamos a dar las gracias a nuestros, a Andoní, a Iker, a nuestros maestros de vasco, prometedme que venís, porque está visto que estoy todavía muy verde, prometedme que volvéis cada vez que os dé la gana, que está en vuestra casa. Por favor. Larga vida, vaya semanita, larga vida a esta moda de que lo vasco sea querido y admirado por todo el mundo. Y decidme que os habéis dado cuenta de que está en vuestra casa. Sí, hombre, sí, sí. Pues un aplauso. No hay más que verlo. Un aplauso para Antonio. Oye, pues, ¿ví es que eres torsagatí? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!